En ese momento algunos decían y estaban confundidos o hago referencia que el escenario se iba a inaugurar posteriormente. Me sonamos también en ese momento que íbamos a hacer un partido de flujo y es donde nos estamos. Y bueno, empezamos toda la tarea y gracias a Dios esta es una imagen que ustedes lo han podido presenciar. Vamos a la selección de El Salvador porque creo que debe y es el equipo de todos los salvadoreños nacional y también se harán algunas conferencias de prensa dentro de ese salón. Esta fe... Lo hemos trabajado con la Federación salvadoreña de fútbol a la cual quiero agradecer por poner a disposición a la selección para jugar de hecho va a jugar su último partido de preparación para asumir los primeros encuentros de la eliminatoria. Los dos primeros... Las dos primeras conferencias de prensa las que estamos realizando hoy siete de mayo y la del veintiocho son meramente informativas y hay dos conferencias más la del veintinueve y la del treinta que son meramente detortivas. El veintinueve cuando haga reconocimiento el equipo del Cádiz del estadio ustedes saben cómo se acostumbra la prensa llega tiene acceso a los jugadores se pregunta ciertas características detortivas ustedes van a tener acceso a eso y la del treinta que es posterior al encuentro obviamente las declaraciones de todos los jugadores ustedes saben que el estadio Jorge Májico González tiene un salón de prensa que se utilizó también para los Juegos Centroamericanos y el Caribe estará habilitada para toda la prensa en general la prensa internacional y la prensa nacional y también se harán algunas conferencias de prensa dentro de ese salón. Estas fechas que son veintiocho veintinueve y treinta tendremos varias actividades un conversatorio hemos invitado amigos de Jorge algunos ya han confirmado otros están por confirmar y otros que no los voy a mencionar han declinado poder venir algunos argumentan otros compromisos y otros por ahí que han pedido algunas cosas que tampoco estoy dispuesto a dar pero es importante que sepan no voy a decir los nombres pero si me llamó mucho la atención ese punto en especial tendremos una charla con los amigos de Jorge y con algunos de la prensa nacional y la prensa internacional el Cádiz nos va a donar un modelo de inteligencia artificial que lo vamos a probar en ese momento donde vamos a poder interactuar con él no quiero dar tampoco más detalles porque es una sorpresa me lo han mencionado de esa manera pero vamos a poder ser partícipe de lo moderno de lo que se ocupa hoy en día a través de la inteligencia artificial una actividad social no podía saltar el día 29 de mayo vamos a tener clínicas con 200 niños de la fundación de Jorge funda mágico del programa la liga valores y oportunidades que tenemos con la liga del fútbol profesional de España y con la fundación de la liga y chicos de olimpiadas especiales que son niños con algún que practican deportes con discapacidad intelectual el día 29 un museo el 29 de mayo vamos a tener el homenaje a Jorge con la inauguración de su museo donde ahí vamos a tener tecnología de punta algunas piezas únicas de la colección de fútbol nacional internacional algunas actividades interactivas dentro del mismo museo se va a develar un busto en honor a Jorge hay algunos trofeos es un recorrido que puede durar aproximadamente unos 15 20 minutos dentro del mismo museo hay un minicine para proyectar documentales sobre la historia de Jorge que después de cierto tiempo se piensa ir renovando pero eso lo vamos a conocer las 300 personas que estarán invitadas para esa esa noche no podemos invitar desgraciadamente a más pero estarán invitadas alrededor de 300 personas y vamos a proyectar un documental de la historia de Jorge producido por el Instituto Nacional de los Detortes tanto a nivel nacional como también se tomó a bien viajar a España al Cádiz y tomar algunas impresiones de personalidades cercanas al Cádiz cercanas a Jorge que ellos nos van a relatar cómo fue la vida de Jorge en su estancia en Cádiz una gala como lo contaba anteriormente 300 invitados en la inauguración del museo y la participación de la selección del Salvador España 82 y el día 30 un juego amistoso internacional el juego ya tiene un lugar el estadio Jorge Májico González el partido será a las 8 de la noche Cádiz versus la selección del Salvador las puertas se abrirán a las 4 de la tarde importante sobre decirlo pero invitar a todos los salvadoreños a que se diviertan en lo principal pero sobre todo de que tengamos un comportamiento adecuado para esa instalación deportiva 24 mil boletos para el juego eso está a disposición totalmente gratuito me han corregido 50 mil veces que no diga totalmente gratuito porque si es gratuito es no hay más es gratis y hoy quedamos que les hicimos a contar cuál va a ser el mecanismo subimos pensando mucho para poder hacer entrega de los boletos para que todos los salvadoreños puedan participar y lo haremos a través de una plataforma que todos conocemos que es www.soncapital.com ahí van a encontrar banners de diferentes eventos culturales artísticos entre los nuestros va a estar el del partido del Cádiz El Salvador y ingresas tu DUI y automáticamente estás siendo elegible para ganar para que te entreguen perdón porque aquí ya no hay que participar en nada te entregan tres tickets si quieres en general y dos tickets si vas a tribuna alta o tribuna baja usted toma la elección si yo ingreso a mi DUI automáticamente te va a decir ¿querés los tickets para entrada general? si porque quieres tres entonces ingresas y ahí te lo van a enviar directamente a tu teléfono o sea que no vas a tener que movilizarte a ningún lado por los tickets sino que te va a llegar un QR a tu teléfono que con eso llegas a la entrada del estadio y lo mostras a los chicos que están ahí va a haber un lector y automáticamente podrás ingresar sin ningún problema al estadio el estadio va a estar dividido en tres secciones tal cual como vamos a entregar los tickets la general la parte alta del estadio y la parte baja eso son las tres formas de ingresar cuando va a empezar a habilitarse esa plataforma a las 00 horas del día viernes es decir a la medianoche son capital va a activar este mecanismo que les acabo de explicar y automáticamente ustedes ingresan y obviamente no se desesperen porque supongo que mucha gente va a estar entrando al sistema y puede trabarse en algún momento puede ser lento pero es el mecanismo que se ha ocupado tradicionalmente para vender los llenos de los conciertos que se han tenido en el país así que todos van a tener la oportunidad de accesar ¿qué puede suceder? que en tiempo récord se acaben los tickets y pues obviamente no vamos a tener oportunidad de dar más de los 24 mil tickets que vamos a poner a disposición de toda la población también la prensa en general va a tener tickets físicos van a hacer sus activaciones van a hacer van a inventarse el mecanismo para entregar estos boletos nosotros no nos vamos a meter en el dinamismo o la forma en que los medios de comunicación lo quieran hacer y eso ya queda elección de los medios pero también los medios de comunicación todos van a tener la oportunidad de tener un cierto número de tickets para poder ingresar o sea que va a haber código de barra electrónico o el tiquete en físico que el medio va a decidir donde lo tienen que pasar a recoger pero no hay más de 24 mil tickets disponibles una señal de televisión hoy por la mañana quien quiero agradecer mucho el grupo Megavision Canal 21 tendrá los derechos de la transmisión en exclusiva en todo el territorio nacional Canal 21 es quien tiene los derechos de este partido también la plataforma digital www.allowstor.com que también lo tienen para Android y también para iOS o los teléfonos Apple podrán acceder a esa plataforma esto por requerimiento internacional también y en el canal del Cádiz en España estos son los medios donde internacionales donde se va a poder ver el partido unos nacionales otros internacionales y otros exclusivamente para el sector de Cádiz dos señales radiales YSKL y fuego 107.7 serán los medios radiales autorizados para narrar los partidos 600 músicos tenemos ciertas actividades recreativas digamos lo ha sido entretenimiento dentro de la misma fiesta deportiva que vamos a tener en la noche del partido pero entre los que queríamos destacar es que 600 músicos de la banda de El Salvador estarán teniendo actividad durante este partido mil personas serán el dispositivo de seguridad del juego del Salvador versus Cádiz importante mencionar y subrayar y poner en negrita sabemos de los revendedores sabemos que muchos tratan de acceder a tickets así sean gratis para poder revenderlos les hago un llamado a los revendedores que no lo hagan estos tickets no pueden ser revendidos está prohibida su venta y espero que la policía no agarre a nadie tratando de vender estos tickets o tratando de comercializarlos porque podrán tener problemas con la ley mil doscientas personas de logística durante esa noche esto va a garantizar la atención el servicio el cuido de las veinticuatro mil personas que primero Dios estén disfrutando de esta noche mágica por último y no menos importante al contrario quiero agradecer a los patrocinadores al instituto nacional de los deportes censo veinticuatro veinte veinticuatro la lotería nacional canal veintiuno banco cuscatlán legado cosan sur city toro gos hilton sisa masis splash molten molten aquí mi derecha va a ser balón oficial verdad sisa tiene la cobertura de todos los que asistan al partido todas las personas que asistan el público en general los jugadores estarán cubiertos por cisa el hotel hilton es el hotel sede toro gos con las preseas y hay que agradecerle a toro gos también porque nos ha facilitado mucho sobre el busto que vamos a revelar esa noche de Jorge va a haber una estatua fuera del estadio de de Jorge y todo esto es gracias a toro gos las acreditaciones periodísticas y generadores de contenido les pido por favor que después de esta conferencia informativa vean las cuentas del instituto nacional de los deportes ahí va a estar todo el proceso de selección para que la trenza y los generadores de contenido se puedan acreditar para este partido y importante mencionar que todos estén pendientes de las redes sociales de indes para conocer todo lo relevante a este encuentro este evento lo produce el instituto nacional de los deportes obviamente el gobierno del presidente Nayib Bukele y es un proyecto del legado cosano algunos preguntarán que es el legado cosano los los centroamericanos y el caribe hay un apartado que siempre se acostumbra hacer nosotros lo hemos proyectado aún más y es dejarle un legado a la población nosotros hemos mantenido constantemente como comité organizador apoyo a las diferentes federaciones nacionales hoy se establecen cursos de preparación para las federaciones nacionales la inauguración del estadio es un legado también que le estamos dejando a toda la población salvadoreña ya que como lo decía al inicio es un momento de goce de todos los salvadoreños y de los visitantes y también que lo daremos a conocer en su momento legado cosán también reconstruirá mejorará y construirá varios escenarios deportivos para nuestro país para terminar la inversión que se está realizando para todo este homenaje a Jorge no sale del presupuesto general de la nación sino que son aporte de terceros y gestión administrativa es decir viene por la gestión que pudimos hacer en los juegos ingresos a los juegos por taquilla y patrocinadores que decidieron aportar conciar en la gestión así es que solamente es un punto importante porque hoy en día se señala por todo entonces me gusta aclarar que esto no sale del presupuesto aunque no tuviera ningún problema porque el presupuesto que recibe INDES es para invertir en deporte no es para construcción de casa no es para salud al contrario es para invertir en deporte quiero ser bien firme en eso pero también me gusta que se evalúe y se vea el trabajo que hace todo mi equipo en el Instituto Nacional de los Deportes y en el Comité Organizador de los Juegos porque los fondos se han conseguido para todo lo que anteriormente mencioné construcción reconstrucción de escenarios deportivos que los vamos a anunciar sale de ese fondo segundo capacitaciones a las federaciones nacionales tercero apoyo a las federaciones nacionales para sus eventos nacionales e internacionales esto sería todo por hoy no sé si tienen alguna pregunta no sé le robé el turno al maestro del evento dejamos el espacio abierto para preguntas si tienen alguna pregunta por acá tenemos el micrófono no hay preguntas ok acá tenemos una pregunta buenos días solamente quisiera saber aparte del tema ese que opina usted sobre la finalización del periodo de la comisión normalizadora y su análisis de cómo sigue el fútbol la comisión normalizadora tiene hasta el 31 de julio tiene una tiene sus credenciales vigentes el año pasado se le dio una prórroga yo lo he mencionado este servidor no puede dar una segunda prórroga o sea tres años para un mandato que la CISFA dio de un de un año para terminar los procesos si no me equivoco públicamente el presidente de la comisión regularizadora mencionó de que los avances van en tiempo y forma que van bien y que van a superar los puntos de mi parte tuve una reunión también lo mencioné con ellos me pusieron los puntos como van yo lo vi bastante bien nosotros estamos esperando que se cumplan las cosas en cuanto el trabajo con la federación y el INDES estamos en esto juntos creo que el trabajo se está realizando respetando a cada una de las instituciones tanto la federación como lo hacemos con todas las federaciones y obviamente ellos con el Instituto Nacional de los Deportes en cuanto al trabajo yo también he sido crítico he mencionado que como la forma como se trabajaba no íbamos a ir al mundial después por aquí veo al periodista que me preguntó ya levantó la mano si yo si yo el chino me preguntó una vez y como lo ves ahorita dije bueno puede ser que sí puede ser que no porque había visto un avance en el trabajo que habían hecho y después de ahí no hemos vuelto a ver a la selección no te puedo decir si ha trabajado no ha trabajado como va pero pongámosle como por ahí lo decían quizás sí o quizás no no estoy muy seguro yo espero que clasifique como cualquier salvadoreño creo que es el sentir de todos está duro porque los demás países están preparando pero confiando en Dios de que los muchachos hagan una buena tarea que el cuarto técnico haga lo troteo y obviamente que los salvadoreños vayamos a apoyar hay que creer pero como dice ¿podría haber intervención del gobierno dado que esta comisión no ha hecho aparentemente el trabajo para el que fueron electos? mire nunca ha habido una intención de intervención y no creo que haya una intención de intervención nosotros te hablo a título personal yo soy muy claro en las cosas que hay que cumplir y en las que por ley hay que hacer porque si no yo soy cómplice también del desorden y a mí es el que me van a a juzgar en su momento la federación debe hacerlo propio debe de cumplir y si no cumple lo dije en la primera pregunta mi respuesta fue este servidor no va a autorizar la renovación de una credencial y lo voy a terminar con esta pregunta ¿cuál sería mi justificación para yo otorgar una tróroga una segunda tróroga a una credencial si han tenido dos años para poder resolver cuatro puntos que la CISA misma ordenó realizar a la CISA para poder resolver la CISA y no va a ir a la CISA